Hola amigos de ASA Estudios en el Exterior, hoy les vamos a contar cómo es viajar en pandemia a Estados Unidos. Hoy nos vamos para New York y les queremos contar más o menos qué deben hacer para estar preparados, sobre todo en todos los trámites de aeropuertos. Bueno, en el caso de Estados Unidos hay dos cosas importantes que deben hacer. La primera es hacerse una prueba de antígenos o de PCR 72 horas antes de su vuelo. Todas las aerolíneas tienen condiciones diferentes, en mi caso yo voy a viajar por Delta y me pedía que subiera el resultado negativo de la prueba de antígenos por una plataforma. Entonces ya lo subí, ya ellos como que tienen un sistema inteligente que mira la validez de la prueba y después a uno le mandan un QR, como un mail y un certificado con un QR code que uno después va a tener que presentar en el cánter de la aerolínea. La segunda cosa importante que deben hacer es la aplicación CheckMeek, que también tenemos un video de cómo deben hacer este proceso, simplemente es para agilizar el proceso migratorio y lo único que tienen que hacer es llenar unos datos dentro de la aplicación y al final la aplicación expide como un documento virtual que deben presentar después en inmigración. Bueno, y yo ya estoy lista, aquí tengo mi maleta en la cual puedo llevar hasta 10 kilos, pero acá solamente llevo el computador y cositas adicionales. Normalmente la recomendación es que en esta maleta lleven como un cambio de ropa adicional en caso tal que la maleta no llegue el mismo día. Está mi almohada de avión, bueno una chaquetica y esta que es la maleta grande que debe pesar máximo 23 kilos. Recuerden que esta información cambia dependiendo de la aerolínea. También otra cosa importante que deben tener en cuenta es que dentro de las aerolíneas ya no permiten tener cubrebocas o tapabocas de tela. Tiene que ser sí o sí de estos que son N95 o de los azules que también son desechables, pero es muy importante que ustedes sepan esto. Bueno, es importante que tengan en cuenta la hora de salida porque por ejemplo en mi caso salí a las 5 y media porque mi vuelo es a las 10 y 40, pero hay demasiado trancón. Así que tengan en cuenta esta información. Por fin llegamos al aeropuerto y estas son las pilas, así que toca llegar con mucho tiempo de anterioridad. Es importante siempre tener obviamente el tapabocas y hacer check-in, como les dije anteriormente. Entonces, bueno, vamos a hacer el check-in y les cuento cómo nos va. Hola, ya acabamos de pasar todo el tema migratorio. Estuvo un poco demorado. En el check-in nos hicieron como una entrevista de lo que hacíamos acá en Colombia, que por qué íbamos a New York. Entonces me pareció súper raro porque normalmente a uno en el check-in no le hacen esas preguntas. Pero bueno, después pasamos por migración. Fue súper fácil después de hacer el check-in, solamente es presentar el pantallazo y ya está. Y ya estamos acá en el aeropuerto, estamos en la sala de espera y vamos a esperar a que nuestro vuelo salga. Bueno, les quiero contar que la sala VIP de El Dorado está abierta, así que si quieren venir pueden entrar con su Priority Pass. Solo pueden entrar con Priority Pass o si están viajando en clase e ejecutiva. Les voy a dejar un video de cómo es la sala VIP. Hola amigos de los estudios, ya llegamos a New York. Estamos en el Uber. El Uber es bastante caro. Hasta Manhattan, desde el aeropuerto, nos cobra 72 dólares. Pero vamos dos personas y entonces vamos a comprar con la tarifa. Sin embargo, si ustedes quieren de pronto agarrar un medio de transporte diferente, lo pueden hacer porque el metro es mucho más barato. Y bueno, esta fue nuestra aventura viajando en pandemia. La verdad es súper fácil, hay que ser muy cuidadosos con el tapabocas y con las medidas migratorias. Obviamente con la prueba de antígenos o la PCR y ya está, pero la verdad es muy fácil. Hola amigos de ASA Estudios, ya estamos acá en New York, en el apartamento de unos amigos. Nos fue muy bien. Olvidé decirles que en inmigración nos fue súper bien. Realmente fueron muy amables. Nos preguntaron qué íbamos a hacer acá, cuándo nos devolvíamos, cuál era nuestra dirección y ya está. Entonces, bueno, esto es viajar en pandemia. La verdad es que es muy fácil. ¡Gracias!